Estás escuchando el canal de Latin Music For You Cuando te perdí Sentí un dolor Sin ti a mi lado no creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mí Pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esta herida Y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece Te equivocas, ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Sabiendo amar Ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Ya otro amor Salvo mi vida Sabes apenas que lloré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi amelo de vivir Tengo mucho que entregarlo Has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Fue imposible para mí Volver a empezar Borrando vibras que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad Y durante mi soledad sentí lástima de mí Y hasta lloré Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé Ya soy feliz Y con la suerte Y con la suerte que otro amor abrió las puertas a mi ser Puedo gritar que viviré Puedo volver a sonreír Si ya tengo quien me quiera No haces falta Por favor Vete de mí Y viviré Porque otro amor Llegó con fuerza para amar Y en mi amelo de vivir Tengo mucho que entregarlo Has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Soy un ser humano Divertido a veces Y también a veces Un poco amargado Pensible por todo Me duele no verte Quisiera tenerte al hallarme solo Soy de carne y hueso No puedo evitarlo Me atrae tu figura Añoro tus besos Cuando nos miramos Hablamos con gestos Y así descubrimos que nos deseamos Hay un amor escondido Un deseo reprimido Que desperdiciamos Lo necesitamos Ayer lo supimos Pero lo callamos Ahora es imposible Libremente amarnos Tú sigues soltera Yo en cambio casado No más como amigos Podemos tratarnos Este sentimiento Nos une a escondidas Que aunque sea prohibido Sigue siendo nuestro No será exhibido Seguirá guardado Y hasta que me olvides Lo habré conservado Soy de carne y hueso No puedo evitarlo Me atrae tu figura Añoro tus besos Cuando nos miramos Hablamos con gestos Y así descubrimos Que nos deseamos Hay un amor escondido Un deseo reprimido Que desperdiciamos Lo necesitamos Ayer lo supimos Pero lo callamos Ahora es imposible Libremente amarnos Tú sigues soltera Yo en cambio casado No más como amigos Podemos tratarnos No más como amigos Muchas veces estuve Estuve buscando un amor Buscando un corazón Y no pude hallarlo Y ahora que lo encuentro Se va de mis manos Sin poder decirle Cuánto lo amo El destino El destino nos separa Y no somos culpables Y siento que en tu alma Llevas mi recuerdo Un recuerdo que arde Aquí en mi alma Que estremece mi vida Y se roba mi calma Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas Mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre En presente y futuro Yo quiero que cuentes Siempre conmigo En las buenas y malas Yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo Por fin quedar unidos Y si quieres darme Otra oportunidad Puede recapacitar Y las maletas regresa Y si hablaras Con el corazón Y con sinceridad También él te dirá Es aquí donde te aman De verdad Yo quiero tener Un mundo contigo Yo quiero que seas Mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre En presente y futuro Yo quiero que cuentes Siempre conmigo En las buenas y malas Yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo Por fin quedar unidos Antes de ti no hay antes No hay amigos, no hay amantes Ni pasado en mi reloj Que merezca recordarse En medio de la noche A través de la tormenta Con saberte en mi presencia Se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa El amor de tus caricias Pone en norte mi camino Y me enseñan el destino Bastante más que el faro Que me guía entre la niebla Que me guía entre la niebla Más que el sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Me gusta oír tus pasos Con zapatos de estacón Sin subir corriendo la escalera Cuando llegas a las dos Me gusta verte concentrada Perseguiendo por la casa La mosca tan desesperada Como gato tras ratón Te necesito más que al aire Más que al agua Que a mi vida Más que el sol de cada día Necesito tu calor Porque sin ti Porque sin ti Sin ti Sin ti Bella Transparentemente bella Endiabladamente bella No se asoman las estrellas Ni la luna bella Despiadadamente bella Mi diamante rubio bella Sigue siempre así Como esta fue mi estrella Haber nacido pobre Hoy más que despreciado Mi noble corazón No tengo tus carencias Nada de tus amores Por no tener dinero Te burlas de mi amor Recuerda que en un tiempo Fuiste buena conmigo Creíste que mi suerte Algún día podría cambiar Pero te convenciste Que ser pobre Es mi destino Ahora con tus desprecios Me tengo que marchar Me alejo de tu lado Por culpa del destino Te voy con mi pobreza Y mi sufrido corazón Te voy y te dejo libre Que tengas buena suerte Que te encuentres otro hombre y no pobre como yo. Hoy maldigo la hora en que nos conocimos. También maldigo el día que me diste tu amor. Hoy tengo que marcharme por distintos caminos. Me voy subiendo a solas, llorando mi dolor. ¿Qué culpa tengo yo que fuera está mi estrella? Que no tenga dinero para comprar tu amor. Hoy sufro la desgracia solo por culpa de ella. Me voy lejos, muy lejos, llorando mi dolor. Me alejo de tu lado por culpa del destino. Me voy con mi pobreza y mi sufrido corazón. Me voy y te dejo libre y que tengas buena suerte. Que te encuentres otro hombre y no pobre como yo. Me voy y te dejo libre y que tengas buena suerte. Vivo tomando, sé que es por ti. No te importó hacerme sufrir. Vivo llorando y sé que es por ti. No te importó que murieras, sí. Desesperado en humo y licor. En la cantina me encuentro yo. Ya muerto en vida sin un valor. En un bohemio me convertí. Bohemio sin amor. Borracho sin control. Sufriendo tu traición. Llorando por tu amor. Siempre en amor. Siempre en amor fui ganador. Tus malos pasos yo no sentí. Darte la espalda, qué gran error. Tú me supiste dar la lección. Bohemio sin amor. Borracho sin control. Sufriendo tu traición. Llorando por tu amor. En la cantina me encuentro yo. Ya muerto en vida sin un valor. Darte la espalda, qué gran error. Tú me supiste dar la lección. Siempre a tu lado fui muy feliz. Lamento que todo terminó. Le pido a Dios, me ayude a olvidar. Sé que es lo mejor para los dos. Desesperado en humo y licor. En la cantina me encuentro yo. Ya muerto en vida sin un valor. En un bohemio me convertí. Bohemio sin amor. Borracho sin control. Sufriendo tu traición. Llorando por tu amor. Siempre en amores fui ganador. Tus malos pasos yo no sentí. Darte la espalda, qué gran error. Tú me supiste dar la lección. En la cantina me encuentro yo. En la cantina me encuentro yo. Ya muerto en vida sin un valor. Darte la espalda, qué gran error. Tú me supiste dar la lección. Tú me supiste dar la lección. Te recibí el corazón con toda el alma. No me arrepiento a pesar de tu traición. Al darme cuenta que eres una tirana. Me enamoré y el destino me engañó. Me enamoré y el destino me engañó. Habiendo tantas mujeres en el mundo. Tenías que ser tú mi única desesperación. Me diste el corazón. Me diste el corazón y me lo diste herido. Otro amor te engañó y tú engañaste el mío. Porque eres tan tirana con el que sabe amarte. Debías de matarme para ya olvidarte. ¿Por qué tenías que ser tan tirana? Tirana ya no más. Mi pobre corazón ya no te aguanta más. Mi pobre corazón ya no te aguanta más. No puedo olvidarte. Oye tirana no lo puedo lograr. Siento los mismos deseos de besarte. Oye tirana tú me vas a matar. Habiendo tantas mujeres en el mundo. Y yo solo contigo me tenía que encontrar. Me diste el corazón y me lo diste herido. Otro amor te engañó y tú engañaste el mío. Porque eres tan tirana con el que sabe amarte. Debías de matarme para ya olvidarte. ¿Por qué tenías que ser tan tirana? Tirana ya no más. Mi pobre corazón ya no te aguanta más. No has decidido entre ella y yo. Y has dejado pasar el tiempo. Aún no has podido olvidar ese amor y esperarte más no puedo. Dime qué piensas hacer. Tampoco quieres dejarme. Yo estoy dispuesta a perder. Si es el caso el de marcharme. Yo te di un tiempo prudente. Pero lo ha desperdiciado. Sabes que he sido paciente. Pero ya me estoy cansando. Y hoy tendrás que decidirte. Entre ella y yo. O terminamos. Puedes decidir a tu conveniencia. No vayas a equivocarte. Y si te quieres quedar con ella. Juro que voy a olvidarte. Prefiero tirar por la borda. El amor que hemos vivido. Pero hazte decirme ahora. Si con ella. Si con ella. O conmigo. Yo te di un tiempo prudente. Pero lo has desperdiciado. Sabes que he sido paciente. Pero ya me estoy cansando. Y hoy tendrás que decidirte. Entre ella y yo. O terminamos. Te pintaste el pelo. Y conozco la intención. Ya usas minifaldas. Quieres llamar la atención. Recibirás piropos. Y propuestas indecentes. Pero en ti yo buscaba. Que era algo diferente. Ya que ahora tienes. Un millón de pretendientes. Que me superaste. Y que ahora soy pasado. Y aunque en apariencias. Le sonrías a la gente. Yo podría jurar. Que por dentro estás llorando. Me dijo un pajarito. Que de mí tú estás pendiente. Que todavía me extrañas. Aunque tú te haces la muerte. Y aunque subas fotos. En el Facebook. Y divertidas. Te hago falta yo. Si ni tu vida es aburrida. Extrañas que te haga. El amor todos los días. El chiste inoportuno. Con que tanto te reías. Me encantaba tu cara. Cuando te ponía celosa. Porque aunque fuera enojada. Te veías tan hermosa. Te veías tan hermosa. Para portarte mal. La vida sin pecado. Ya no te sabe igual. Me dijo un pajarito. Que de mí tú estás pendiente. Que todavía me extrañas. Aunque tú te haces la muerte. Y aunque subas fotos. En el Facebook. Es muy divertida. Te hago falta yo. Sin mí tu vida es aburrida. Extrañas que te haga. El amor todos los días. El chiste inoportuno. Con que tanto te reías. Me encantaba tu cara. Cuando te ponía celosa. Porque aunque fuera enojada. Te veías tan hermosa. Cuando muere el amor. Se acaba la alegría. Llora el corazón. Por tantas mentiras. Cuando muere el amor. Ya no importa la vida. Si se pierde al momento. Lo que más te quería. Amor. ¿En dónde estás? Llora mi alma. Si tú te vas. Amor. Si tú supieras. Que estoy muriendo. En la soledad. Muy tarde comprendí. Que entregarse no es bueno. Yo te amé de verdad. Hoy solo eres un sueño. Por eso partiré. Por eso partiré. A un viaje sin regreso. El tiempo pasará. Borrará tu recuerdo. Amor. ¿En dónde estás? No me acostumbro. A estar sin ti. Amor. Amor. Si me juraste. Que no podías. Vivir sin mí. Amor. 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 El amor es así, trae muchas sorpresas Cuando estás más seguro, se marcha y te deja Le entregué el corazón a la que más quería Y solo me ha dejado con las manos vacías Amor, ¿en dónde estás? Llora mi alma si tú te vas Amor, si tú supieras que estoy muriendo En la soledad solo queda el recuerdo De momentos vividos y una desilusión Del pago recibido Cuando muere el amor, la vida es muy amarga Y nos queda un dolor muy cortante en el alma Amor, ¿en dónde estás? No me acostumbro a estar sin ti Amor, si me juraste Que no podías vivir sin mí Yo sé que no te volveré a mirar jamás Tampoco quiero ni tu nombre recordar He puesto un muro, una barrera entre tú y yo Y no habrá nadie que la pueda derrumbar Yo no perdono la que se me porta mal Ya tú lo hiciste y te tendrás que resignar A vivir sola, a seguir sin mi cariño Es imposible, la verdad no sigo más No te perdono, aunque me muera Mi decisión yo no la pienso echar atrás Tú no mereces que te quieran como yo Ni perdonarte, menos rogarte Ya no te pienso dar otra oportunidad Pues mar y tierra nos en medio de los dos Juraste amarme y como un tonto te creí Ahora prometo jamás volver a confiar En las mujeres que te juran amor bueno Dalo por hecho, pronto yo te olvidaré Yo no perdono a la que se me porta mal Ya tú lo hiciste y te tendrás que resignar A vivir sola, a seguir sin mi cariño Es imposible, la verdad no sigo más No te perdono, aunque me muera Mi decisión yo no la pienso echar atrás Tú no mereces que te quieran como yo Ni perdonarte, menos rogarte Ya no te pienso dar otra oportunidad Pues mar y tierra nos en medio de los dos Música Este maldito amor no deja en paz mi alma Este maldito amor no deja en paz mi alma Carcomé mis entrañas, dejaste mi ilusión, tendida por el suelo Mi vida es amargura, que felicidad no tengo Abandoné por ti, mi madrecita buena Quedó llorando un día, no me importaron sus penas Abandoné por ti, mi madrecita buena Quedó llorando un día, no me importaron sus penas No puedo concebir, que tú me hieras tanto Saber que fuiste mía, y hoy tu amor lo gozan tantos Tan solo eres mujer, y lo sabrás el día En que nadie te mire, te desprecien, te hagan daño Tu orgullo quedará, como dejaste el mío Tu encanto de mujer se notará, que lo has perdido Tu orgullo quedará, como dejaste el mío Tu encanto de mujer se notará, que lo has perdido Dejaste mi ilusión, tendida por el suelo Mi vida es amargura, que felicidad no tengo Abandoné por ti, mi madrecita buena Quedó llorando un día, no me importaron sus penas Abandoné por ti, mi madrecita buena Quedó llorando un día, no me importaron sus penas Abandoné por ti, mi madrecita buena Un día, una madre muy joven, ha perdido la vida La desgracia ocurrió, su sed, la guerra entre pandillas Y una bala perdida, con su vida acabó Y Daniela muy niña, tu hermanita quedó Dios mío, que ratos tan amargos Tú la llenas de vidas, tú la llenas de vidas Y otro se la quitó El satán que a mi nieta, su hermanita dejó Daniela, soy tu abuelo materno Y aunque nadie reemplaza Ese amor para ti Tu mamá desde el cielo Quiere verte feliz Abandoné por ti, mi madre Y el chat Daniela, te quedaste solita, muy solita en el mundo, sin papá ni mamá. Daniela, el rigor del destino, ha traído consigo, la total orfanda, y aunque estamos contigo, pero falta un hogar. Dios mío, que ratos tan amargos, una llena es de vida, y otro se la quitó, y el satán que a mi nieta, mi hermanita te dejó. Daniela, soy tu abuelo materno, y aunque nadie reemplaza, ese amor para ti. Tu mamá desde el cielo, quiere verte feliz. Tu mamá desde el cielo, quiere verte feliz. Anda, vete, yo no puedo tenerte a la fuerza. Es temprano, por lo tanto, te puedes ir ya, vete entonces, a buscar lo que no has encontrado, y hazlo pronto, que la puerta la voy a cerrar, y si al final, la voy a cerrar. El camino te sientes muy solo, ven hacia mi, y en la puerta te voy a esperar. Cuando sufras, no estaré para darte. Cuando sufras, no estaré para darte. Cuando llores, no sé quién te vaya a consolar. Tal vez nunca, tal vez nunca, te haga falta, el calor de mis brazos, y mis labios, nunca más volverás a besar. Y si al final, el cansancio te tiene vencido. Ven hacia mi, y en mis brazos podrás descansar. Y si al final, el camino te sientes muy solo, ven hacia mi, y en la puerta te voy a esperar. Acabemos esta farsa de una vez. Que todo entre los dos, que todo entre los dos, se ve por terminado. Ya estoy cansado, ya estoy cansado de mendigarte amor, y veo que es un error, seguir más a tu lado. No valoraste el amor, y me negaste el derecho a ser feliz. Porque has jugado con mis sentimientos, y hoy me arrepiento de haber creído en ti. Como te quiero, y tú no correspondes, y es imposible continuar así. Ya comprendí, que nunca me quisiste, y lo que has hecho, es hacerme sufrir. Quiero irme lejos, y así logro olvidarte. Yo solo fui una aventura para ti. En cambio yo pensaba en ti cada instante, mientras tú andabas burlándote de mí. No valoraste el amor que te brindé, y me negaste el derecho a ser feliz. Porque has jugado con mis sentimientos, y hoy me arrepiento de haber creído en ti. Como te quiero, y tú no correspondes, y es imposible continuar así. Ya comprendí, que nunca me quisiste, y lo que has hecho, es hacerme sufrir. Ya comprendí, que nunca me quisiste, y lo que has hecho, es hacerme sufrir. De la noche a la mañana. La mañana. Tú no podrás olvidarme, no. Aunque ahora duermas con él, y pueda entrar en tu piel, nunca podrás reemplazarme. Porque hay recuerdos en ti, que no los borrará nadie. Lo que te hacía sentir, cuando te hacía el amor, solo nuestra piel lo sabe. Él te desnuda y recorre tu cuerpo, yo en la cantina reviento de celos. Y tú peleando con tu pensamiento, y tú peleando con tu pensamiento. Sabes que aún nos queremos. Mi amor, quiero que sepas que esto me ha dolido más de lo que tú piensas. Te extraño. Y tú peleando con tu pensamiento. Delante de mis amigos, yo siempre me hago el fuerte. Te extraño. Pero me pongo a tomar, y no me puedo aguantar. Y hasta le lloro de frente. Ya subes fotos con él, y entiendo perfectamente. Mostrándote muy feliz, para hacerme sufrir a mí, y me duele horriblemente. Él te desnuda y recorre tu cuerpo, yo en la cantina reviento de celos. Y tú peleando con tu pensamiento, porque estoy en tus recuerdos. Él te desnuda y recorre tu cuerpo, yo en la cantina reviento de celos. Y tú peleando con tu pensamiento, sabes que aún nos queremos. Atraído por tus múltiples encantos. Estaciado en mi delirio por ti, con la idea fija de pertenecerte. Diariamente ilusionado vivo así. Yo sería el hombre más afortunado, en el mundo si tú fueras para mí. Atiéndeme, mi propuesta de amor no la elimines. Escríbeme en tu corazón y elígeme. Decídete por mí, que yo soy libre. Recídeme, recíbeme. Los versos en honor a tu belleza. Mi abierto girasol, linda princesa. Y un beso tierno a tu delicadeza. Elígeme. Tú sin duda tienes muchos pretendientes, que te admiran y te sueñan como yo. Pero quiero, cuésteme lo que me cueste, ser el único de tu predilección. Regálame sin miedo tu confianza, adueñate de mí sin prevención. Atiéndeme, mi propuesta de amor no la elimines. Escríbeme en tu corazón y elígeme. Decídete por mí, que yo soy libre. Recídeme, recíbeme. Los versos en honor a tu belleza. Mi abierto girasol, linda princesa. Y un beso tierno a tu delicadeza. Música Detente amor, ya no peleemos tanto. Seguirnos maltratando es un error. Son celos que nos están dominando. Y estamos destrozando el corazón. Sabemos bien que los dos nos amamos. No se puede ocultar la realidad. Peleamos para después contentarnos. Tratémonos con más sinceridad. ¿Por qué así no podemos continuar? ¿O es que tú no quieres ya nada de mí? Dímelo. ¿Por qué así no podemos continuar? ¿O es que tú no quieres ya nada de mí? Sí, dímelo, porque así no podemos continuar. No podemos continuar. Nos va todo el tiempo discutiendo, este egoísmo así nos va a matar. Me sacas un pretexto sin motivo, como si algo tuvieras contra mí. Yo no creo que amarte sea un castigo, ni sea yo un martirio para ti. ¿O es que tú no quieres ya nada de mí? Dímelo, porque así no podemos continuar. ¿O es que tú no quieres ya nada de mí? Dímelo, porque así no podemos continuar. Aunque me ignores, por más que huyas, voy a robarme poco a poco tu atención. Seré paciente, iré despacio, y cada paso lo daré con precaución. Apuesto todo por tu conquista, tarde o temprano me darás tu corazón. Eres sensible y tu apariencia no me engaña, siento que tú no eres ajena a este sentimiento de amor. Lentamente irás cediendo a mis ruegos, recibirás lo que te ofrezco y me amarás igual que yo. Determíname un poquito, sí, sí, no rechazas mi cariño, no, déjame que yo te enseñe las proezas del amor. Determíname un poquito, sí, 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 no rechazas mi cariño, no, déjame que yo te enseñe las proezas del amor. Con tu mirada me hipnotizaste. No imaginaste que me ibas a enamorar, cosas bonitas, es lo que inspiras, con tu sonrisa y tu belleza sin igual. Apuesto todo por tu conquista, tarde o temprano me darás tu corazón. Eres sensible y tu apariencia no me engaña, siento que tú no eres ajena a este sentimiento de amor. Lentamente irás cediendo a mis ruegos, recibirás lo que te ofrezco y me amarás igual que yo. Determíname un poquito, sí, no rechazas mi cariño, no, déjame que yo te enseñe las proezas del amor. Determíname un poquito, sí, 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 no rechazas mi cariño, no, déjame que yo te enseñe las proezas del amor. Determíname un poquito, sí, 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 no rechazas mi cariño, no, déjame que yo te enseñe las proezas del amor. Determíname un poquito, sí, 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 no rechazas mi cariño, no, déjame que yo te enseñe las proezas del amor. Porque tú eres lo más lindo de mi vida, porque tú eres el amor de mis amores. Hoy te dedico esta canción. Anoche la escribí, todita para ti, será un detalle más para verte feliz. Te quiero comprobar, que solo pienso en ti, que tú eres mi razón para vivir. Quiero que la guardes, cariñito, dentro de tu alma, como lo más bonito que te he dado yo. Quiero que me digas, cariñito, que te gusta mucho, que se te ha clavado en el corazón. Porque tú eres el más lindo de mis sueños, porque estar contigo es todo lo más bello. Quiero que escuches esta canción. Anoche la escribí, pensando en tu piel, y en cada parte hermosa de tu ser. Con cada frase quiero acariciar tu piel, y esa boquita ropa con sabor a miel. Quiero que la guardes, cariñito, dentro de tu alma, como lo más bonito que te he dado yo. Quiero que me digas, cariñito, que te gusta mucho, que se te ha clavado en el corazón. Quiero que me digas, cariñito, que te gusta mucho, que se te ha clavado en el corazón. Sí. Me alegro que me digas, cariñito, que te gusta mucho, que te gusta mucho, que te gusta mucho, que te gusta mucho, que te gusta mucho. Me dijiste que de cara de seguirte Para ver si así lograras extrañarme Y ya ves, no me llamas, no me escribes Si estoy bien o si estoy triste No te importa, me olvidaste Me juré, que ya no te ruego más Está bien, intentaré vivir sin ti Es mejor que no regreses Ya no encontrarás mi sombra Yo no creo que te interese Verme como estoy ahora Detente, ve y devuélvete Está prohibido besar por besarte Ya me cansé de que juegues conmigo De ahora en adelante Ya no encontrarás mi sombra No creo en tu amor De ahora en adelante No me llamas, no me escribes Si estoy bien o si estoy triste No te importa, me olvidaste 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 No te importa, me olvidaste